¿Quieres avisarles algo como Edinburgh traffic, November 2037 Yankees taxiing from hangars to 14 Edinburgh traffic? Edinburgh traffic, November 2037 Yankees taxiing from the hangars to runway 14 Edinburgh traffic Excelente, muy bien. Adelante puedes agarrar cualquier raya amarilla, la primera o la segunda Ok Vamos a tallar un poquito para dar la vuelta porque el aire no te va a dejar dar la vuelta Te vas a poner en el pedal derecho el freno y lo sueltas Ahora si, baja un poquito la potencia como a 1000 para que no usemos mucho los frenos Ahorita si es extremadamente importante no tocar los frenos porque se calientan con el calor Ajá Ah Increíble ahorita Y vamos a dar la vuelta a la izquierda Allá al fondo vas a ver una rampita, yo te voy a apuntar donde esta Y ahí en esa rampita vamos a hacer el siguiente checklist Muy bien Instrumentos Ajá One nine eight seven Yep Estamos a 15 entre 12 Excelente Más o menos ahí Se está bien Vertical speed indicator Muy bien All right Muy buen flujo, muy buen flujo Mixer best power, primer locked, 1700 RPM, smack test Ajá Ok So levántalo Mételo aquí todo el primer por ahorita Digo el mixer Métele 1700 aquí Brakes Ajá Ahí Dos o tres clics para adelante Y esa es la manera que lo hacemos lean Ok Ah Este de una vez carburo heat Es un candadito ese, sácalo Se baja, mételo, se recupera De una vez los magnitos There you go Regresa, lo tiene que recuperar Con cuidado del otro Con cuidado del otro La otra vez a pasar Y así tiene que recuperar Muy bien Vacuum Vacuum Ya está en verde Aquí Amps Cargando Muy bien Oil pressure Ajá Verde Y temperatura Apenas viene Pero ya está en el arco verde Ok Airo Dale esta atrás No se va a apagar A meterle un poquito A mil Ahí mero Muy bien Perfecto El throttle friction Como tú quieras De una vez échate el pre-take-off Que es lo que vamos a hacer Allá en la pista Ok La pista Que tanta distancia tiene Tiene Cinco mil Cien pies Ok Suficiente larga Ajá Y Vamos a Ahí you go Ok Puedo hacerme En el segundo Así es En el segundo puedo hacer El taxiway Ajá Ok Muy bien Y Cuando agarres altura Llegues a 500 Pidemos dar vuelta a la izquierda Y vamos a ir para el norte Ok Hacer las maniobras de piloto privado Muy bien Flaps Cero Y ahorita debido al viento cruzado Y la densidad pobre No vamos a dar flaps Muy bien Ahorita lo vas a sentir Make sure best power Que ya lo pusimos Ajá Carburator heat off Ajá Quitado Y Transponder 1-2-0-0 Heading bug No tiene este avión No tiene piloto automático Puertas y ventanas Voy a cerrar tu ventanita ya Voy a dejar mi puerta abierta Ahorita la cierro En el despegue Muy bien Muy bien 2-2-2-2 Strobes as required Time note Alright 441 Y los brakes release Ok Suéltalo Y diles Edinburgh traffic November 2037 Yankees departing One four to the north Ok Muy bien Edinburgh traffic November 2037 Yankees departing One four to the north Edinburgh Muy bien Y ahora Y ahora Vas a checar que no venga nadie de la izquierda Centro Derecha Ya estamos libres Antes de entrar a la pista Listos Excelente Está muy fuerte el sol Si No ocupamos Si Y cuando entres a la pista Vas a hacer dos cosas Ya te la recuerdo Ahí vamos Dentro de la pista Lo primero que vas a checar Es que estas en la pista correcta La 1-4 Y le vas a confirmarlo Con el heading indicator Muy bien Ahí you go Perfecto La segunda Es el windsock Está de tu lado derecho Ahorita no está tan cruzado Ajá Pero se va a cruzar de la izquierda Eso Si se requiere Crosswind correction Va a ser de la izquierda Pero aún está bien Muy bien Ahora sí Voy a cerrar mi puerta Y cuando quieras Full power El mixer se va a quedar allí Y prepárate el pedal derecho Eso Eso Muy bien Muy bien Muy bien Cuando se mueve la aguja de la velocidad Checa que todo esté en verde en el motor El avión El avión En el verde All right Y rotamos Wow Esto increíble es el despegue Muy bien capitán All right No des la vuelta al norte Hasta que tengas 500 pies Ahora esta parte se llama Upwind So llamales Upwind one four Departing to the north Edinburgh traffic November two zero three seven Yankee upwind one four Departing to the north Edinburgh Continúa rumbo de pista No des la vuelta a la izquierda Hasta que tengas 500 pies En la altura El El Si Al igual que tu Hay mucha gente que viene a otras escuelas Alrededor de Estados Unidos Y vienen a volar conmigo ciertas maniobras que están batallando Ajá Y nos concentramos nada más en eso Y ya sabes uno nunca deja de aprender En esto los aviones Ahí digo Esas son las Las ráfagas de Las corrientes ascendentes y descendentes All right No hay nada derecha Centro izquierda Cuando quieran dar la vuelta Edinburgh Edinburgh traffic November two zero three seven Yankee Departing traffic Pattern to the north Edinburgh Awesome Awesome Fantastico 7080 Make sure Instruments Taxi landing lights off Flight plan open Hello Ok De altitud Podemos llegar aquí Capi Vamos a carrer de 2000 A ver si se calma un poquito el saltadero Muy bien Excelente Y esto Pues es lo típico aquí en el Valle de Texas Calor, la humedad La densidad pobre Los vientos ascendentes y descendentes Se vuelve este Challenging Si Termina el piloto muy pulido Muy bien Un poquito a tu derecha Hacia el laguito Y usamos ese lago como referencia Porque ahorita el aire está muy fuerte Nos va a llevar para allá Para el noroeste El lago te ayuda para Para evitar que te lleve el aire Para darte cuenta que se está llevando el aire Muy bien Muy bien Trescientos pies más para nivelarnos Ese está en otro aeropuerto En Falfurries Él no está aquí Es Cameroon County Es Puerto Isabel Todos usan la misma frecuencia Y tenemos ese tallito Fíjate Ya se está complicando Porque Está muy congestionada la frecuencia Tenemos seis aeropuertos Con la misma frecuencia Entonces La única manera de diferenciarlos Por el nombre Al principio Y al final En este caso Edipur Edipur traffic al principio Edipur traffic al final Ya empezó a refrescar un poquito Vamos a quedarnos a 2000 De esa manera no nos cansamos tanto Aquí te pueden nivelar Puedes bajar la potencia a 2300 Es un buen setting Para lo que vamos a hacer dev Aaaaah Aaaaah Excelente Perfecto Ok, si no lo has hecho Prepárate el cruz checklist Checklist de crucero Mientras lo haces vamos a hacer Clearing Turns, asegurarnos que no hay nadie aquí. Dale 90 grados a la derecha, checa que no haya nadie, arriba, abajo, en medio. Pero no regresamos otra vez. Luego regresamos hasta el west, para que no hay nadie sobre este lago. Muy bien con la altura. Cuando termines tu Clearing Turns, puedes dar la vuelta como hacia el sur, para estar dentro del aire, que no nos va a llevar muy lejos. Ah, ok. No hay nadie en el área. Power Minister Instruments. Excelente. Aquí está el laguito, empieza la vuelta hacia el sur, y vamos a empezar las maniobras hacia el sur. Ya hicimos Clearing Turns, no hay nadie aquí, pero aún así, tenemos que mantener los ojos abiertos, por si llega a aparecer alguien. Vamos a hacer todas las maniobras que corresponden al piloto privado, y luego vamos a regresar a hacer unos toques y despegues a la pista. en Edinburgh. Muy bien. No te preocupes por recordar las maniobras, yo te las voy a ir describiendo, tú nomás las vas a ir haciendo. Y te vas a dar cuenta que va a ser muy difícil hacerlas bien hoy, debido a las dos cosas que son el aire, los estistes y el calor y la humedad. Pero te digo, te van a pulir. La primera que vamos a hacer, van a hacer Steep Tours. Vamos a empezar con una vuelta a la izquierda, 45 grados, van a tener dos mil pies, cuando cruces 30 grados vas a tener que meterle un poquito, como 100 rpms y como dos y medio al trim para atrás, porque se va a poner pesada cuando cruces 30. No hay nada de derecha, centro izquierda, adelante, hazlo tú, yo estoy contigo, si necesitas ayuda, yo te ayudo. Un poquito pedal izquierdo, eso, ahí mero. Un poquito arriba de la nariz con el trim, continúa la vuelta, levanta un poquito más, 15 grados más, deja la vuelta, ahí, ahí sosténlo. Metele un poquito más de potencia y un poquito más de trim hacia atrás. Si no le dices dos trims completos y medio, dáselos. Son dos completos y medio. Ya casi llegas al sur, muy bien, no perdiste mucha altura. Cuando llegues al sur, vas a hacer otro a la derecha. Ahí, ahí, no hay nadie, 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 vuelta a la derecha, 45 grados. Un poquito arriba de la nariz, como ya tienes tus settings, no vas a tener que cambiar mucho en los settings. Eso, un poquito más en la nariz, eso, muy bien, muy bien, excelente. Continúalo. Cuando llegues al sur, tení velas. All right, liberas hacia el sur, perfecto. All right, nadie ahí, de donde lo tienes, vamos a hacer vuelo lento. La mano izquierda va a controlar la velocidad, vas a bajarlo hasta 60. La mano derecha va a sostener la altura. Eso empieza añadiendo un poquito de potencia por tu altura, para mantener los 2,000 pies. Levanta la nariz buscando 70, 60, perdón, millas. yo estoy leyendo la parte de afuera, yo estoy leyendo la parte de afuera, 60 millas. Un poquito a tu derecha para mantener el sur. Ahí llegó, checando por tráfico, muy bien, despacito los movimientos. Ahí lo tienes. Ajá. Sigue trabajándolo, mantén tu mano ahí, mantén 2,000 pies con la mano derecha, 60 con la mano izquierda, y dame una vuelta a la izquierda, hacia el east. No uses mucho bank, porque vas a perder altura, usa unos 5 grados nada más. Eso, suavecito. Ahí se ve muy bien. Ya casi llegas a tu velocidad. Continúa haciendo lo que estás haciendo, pero mira hacia afuera por tráfico, por nubes, obstáculos. Muy bien. Esta es una de las más challenging, las maniobras más pesadas. Un poquito menos de vuelta, para que no pierdas altura. Eso. Muy bien. Cuando llegues a list, te recuperas. Muy bien. Ahí te recuperas. Eso. La potencia mantiene 2,000, más o menos ahí 2,300. Quita el trim, para que baje la nariz, y se acelere el avión. Perfecto. Fue bueno lento. Te vas a quedar aquí. Ahora vamos a hacer Power Off Stalls. Vamos a simular que estamos aterrizando y vas a desplomar el avión. Y Tomás sigue mi secuencia. Adelante. Baja la potencia, 1,700 momentáneamente. Baja el carburetor o heat. Ahí vas. Toca el mixture, pero no lo muevas. Y mete el primer flap. Quizás vas a necesitar, esta vez, como una vuelta hacia atrás en el trim. Eso. Igual. Este controla la altura, 2,000. Este controla la velocidad. Bájalo como a 70. Eso. Muy bien. Dale un poquito de potencia por la altura. Mete el siguiente flap. Eso te va a ayudar a sostener el avión y a volarlo lento. Olvidé decirte, este avión no se desploma. Vas a ver los wind tips en las orillas. Le vas a quedar con el control hasta atrás y no se va a desplomar. Bueno, se va a desplomar, pero va a ser un flat stall. No se va a caer la nariz. A ver, mete el siguiente flap. There you go. Muy bien. Ahora, bájalo a 50. 50 millas. Ahora, corta la potencia despacito hasta aero. Sigue levantando la nariz. Sostén el pedal derecho. Muy bien. Ahí viene el desplome. Baja la nariz al horizonte. Ahora, mete full power. Toda la potencia hasta adentro. Quita un flap nada más. Quita el carburetor heat. There you go. Igual, este controla la altura. Quita el trim. Un poquito a la derecha para mantener el este. Muy bien. No perdiste mucha altura. Excelente recuperación. Quita otro flap. All right. Y recupérate a dos mil pies. Muy bien. Y cero flaps. Continúa trabajando con esto. Dale una vuelta a la derecha. Vamos a ir hacia el sur. All right. Excelente. Excelente. Cuando llegues al sur, vas a bajar la potencia despacio hasta aero. Simulando que se apagó el motor por X razón. Todo hasta atrás, hasta aero. Simulas que se apagó el motor. Abrete tu checklist. Y vas a hacer el primer checklist. Vas a tratar de prender el motor del avión en vuelo. Pero no va a prender. Vamos simular que no prende. Adelante. Muy bien. Excelente con el trim. Buscando tu mejor velocidad. Simulando nada más. Ahí, you go. No vamos a usar flaps hasta que alcanzamos el campo. Échate ese de una vez. Desklight 65, carburetor heat on. Node wind direction and velocity. El viento viene de acaso. Busca algo dentro de este heading. Lo que te guste para allá o para acá. Vamos a bajar hasta 500 pies nada más. Muy bien. Aquel... Digo que entre los árboles suena muy bien. Se ve muy bien. Alright. Fusil detector prime lock. Needles check all. Master on. Alright. No prendió. Hazte el que sigue. Porque no prendió el avión. Ahora sí vas a asegurarlo. Este aquí. Maintain best client. Squawk 7700. Declare an emergency. Bam, 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 bam. Make sure lean. Idle cut off. Sí. Simulado nada más. And return 5585. Proctor over midfield. El landing. Y te das cuenta ahí dice if time permits. Es decir, si tienes altura. Si no, olvídalo. Alright. Perfecto. Un last door and protect money. Demolado. So continúa hacia el campo que elegiste. Y vamos a llegar hasta 500 pies nada más. Porque es lo que la regulación nos permite bajar. Alright. Now, cuando aceleres, cuando añades potencia, cuidado porque se te va a levantar la nariz mucho. Estamos usando mucho trim hacia atrás. Nada más que no se te va a levantar demasiado y nos desplomemos. Perfecto. Ahí está el campo que elegiste. Lo puedes alcanzar. Obviamente a este punto usarías flaps para llegar allá, desacelerarlo, pero no lo hagas. Ahora sí, hasta aquí podemos llegar. Añade potencia, sube a mil pies. Y da vuelta al heading 210. Cuidado con el trim. Que no se te vaya a caer el trim. Eso. Muy bien. Puedo dar la vuelta a la derecha al 210. Y esta vez te vas a quedar solamente a mil pies. Muy bien. Muy bien, Capitán. Excelente. Ahí está todo. Y te voy a poner aquí para que practiques interceptar el heading al aeropuerto de Edimburg. Ok, muy bien. Y aquí es 255. Ahí digo. Te puedes guiar con el GPS. Y ahorita que veamos el aeropuerto, te digo dónde está. Excelente. El problema es que no se va a ver el aeropuerto. El aeropuerto por el sol, que es lo que tenemos en la cara. Ajá. Pero mantén a cualquier heading que tengas ahí. 255. Ahí, ahí el aeropuerto está en la nariz del avión. No, quédate a mil pies. Esto te va a poner un 45 al downwind. Ah, ok. Sí, sí. Ay, ahorita va a tener sentido cuando la veas, la pista. Pero va a ser difícil que la veas. Parece que ya la tengo en la vista. Ya la tienes en la vista. Entonces dale al centro. Exacto, esa es. Dale al centro. Te puedes dejar este en 2300. Te va a ayudar a mantener a mil pies. Ahí hay otro tráfico. No lo veo ahorita. A ver quién entra primero, él o nosotros. ¿Quieres llamarles? Algo como Edible Traffic. November 203 San Yankees. Entry 45 downwind 1 4. Edible Traffic. Para que el otro nos llame. ¿Qué tan lejos estamos aquí? Aquí está. Cuatro millas al este. Edible Traffic. November 2037 Yankees. About four miles to the east. Inbound 1 4. Our intentions is 45 left downwind 1 4. Edible. Muy bien. Un poquito arriba de la nariz con el trim. O añádele 100 RPMs aquí para que te quedes a mil pies. Edible Traffic 5585. Final for runway 1 4. Edible Traffic. Él está en final. Creo que vamos a poder entrar nosotros atrás de él. Ahorita que lo vea te apunto hacia dónde está. Camila County. Camila County. 1635�,都 within left base runway 1 3. Voyности, Camila County. excelente, se ve muy bien ahí está en la nariz un poquito al lado derecho de la nariz del avión está el centro de la pista antes de llegar ahí vamos a dar vuelta a la derecha al downwind, ahorita te vas a orientar el otro ya debe estar tocando lo vas a ver ahorita en el upwind el otro avión que está ahí no lo veo todavía, cuando lo vea te digo ahora sí, puedes entrar a la derecha al downwind vas a ver la pista del lado izquierdo y háblales downwind one four for touch and go Edinburgh traffic november two zero three seven yankee entering left downwind one four for touch and go yes, Edinburgh no lo veo todavía, pero el otro avión debe estar por ahí ya lo viste en el upwind allá va allá, sobre los números 3-2 sí, ahí va ahí va ahora, ya les avisaste el downwind uh-huh corrente tu landing checklist uh, flap squat in uh, no, pre-landing checklist brakes pedal, landing lights, autopilot off, seatbelt harness muy bien awesome mix your best power alright carburetor heat on fuel to both y, flaps as required excelente cross on runway one three touch the road alright ahora sí, empieza el mismo flujo que hiciste cuando desplomaste el avión 1700 carburetor heat make sure no lo vamos a ajustar, pero tócalo por hábito, no vamos a usar flaps por viento cruzado muy bien eh ahora este, controla tu altura, baja un poquito la potencia buscando estar en 500 en el final muy bien ahora sí, cuando quieras entrar base, avísale base, el otro está dando vueltas en el crosswind Edinburgh traffic, November 2037, Yankee entering left base, uh, 1-4, Edinburgh busco, bajar un poquito más la potencia para que estés aquí, cuando des la vuelta al final para que no entres alto y en el final, te va a sorprender lo mucho que va a flotar el avión que el avión, el aire está muy fuerte sobre la pista eso, muy bien te vas a dar cuenta que le vas a dar hasta a idle y el avión va a seguir flotando ya que no haya nadie, nadie, nadie ¿me confirmas cuando veas la pista 1-4? la tengo alright, adelante trata de agarrar el centro de la pista lo más lejos que puedas 5-5-8-5, Foxhut, left now on the runway, 1-4, Edinburgh traffic Edinburgh traffic, November 2037, Yankee entering final, 1-4, touch and ghost, Edinburgh eso, muy bien, mira, ahí está, uno rojo y uno blanco gracias 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 gracias